En el video de hoy, trituraremos diferentes ingredientes en una jarranilla y en un vaso Nutri y descubriremos las texturas que nos da cada uno a la hora de moler. ¿Me acompañas? Aquí tengo avena, hielo e ingredientes para jugo verde. Pondré la misma cantidad de ingredientes en nuestros vasos y veremos cómo lo tritura. ¿Listos? ¡Listo! Ya terminó el programa establecido de cada uno y ahora vamos a ver el resultado. Empiezo con la licuadora. Y aquí está el vaso Nutri. Ambos cumplen muy bien con su función. Sin embargo, en la licuadora nos quedan un poco de copos completos y en el Nutri se trituraron por completo. Ahora agregaré la misma cantidad de hielo a los dos equipos. El resultado es increíble. Ambos lo trituraron a la perfección. Sin embargo, la licuadora tiene un desempeño excepcional gracias a sus aspas en torre diseñadas específicamente para cumplir esta función. Vamos con el jugo verde. Agrego la misma cantidad de ingredientes a cada equipo. Es importante que dejemos actuar el programa Auto IQ para lograr los mejores resultados. Al final, ambos cumplen con la prueba. Pero el jugo verde de nuestro Nutri Ninja es superior, incluso el color y consistencia, ya que está diseñado para extraer nutrientes y crear texturas perfectas. Y ahí lo tienen. Ahora conocen las diferencias entre nuestras jarras y vasos Nutri. Recuerden elegir el accesorio adecuado para cada ocasión y aprovechar al máximo las maravillosas funciones de nuestros equipos. Recuerda darle poder a tu cocina con Ninja. ¡Adiós!